¡Suscríbete! Mi buen Alejandro Sebastián Papu, bienvenido Bienvenidos muchachos, es humilde hogar Todos son bienvenidos Dice, soy el primero Exacto, mi buen Alejandro Bienvenido al stream, carnalito, bienvenido Y era después el Richard Slayer Dejando su poder Me encanta, gracias por ese apoyo, carnalito Tranquilo, mi buen Alejandro Tú Alejandro, Lolo, quieres que estén aquí las 50 personas Viéndonos Papu, tranquilo Ya va llegando el buen Richard, dice Hola, soy el segundo Cristian, Carías, gracias por tu like ¿Qué vas a jugar? Ahorita vemos que jugamos, estoy pensando en jugar Minecraft un ratito Y después del Minecraft un Fall Guys Estoy pensando en esa De esa forma jugar el día de hoy Un ratito Fall Guys Un ratito Minecraft y después Fall Guys A ver que le subo un poquito más el volumen Porque si no le subo el volumen Luego, las alertas ni se escuchan muchachos Como que se omite el sonido O no lo sé ¿Qué onda mi buen Cristian? Hola, saluditos Papu Richard Slayer O algo así Espero haber mencionado bien tu nombre Porque a veces mi lengua se traba mucho Y luego no los menciono bien Dice Vas a jugar en el Ream ¿Verdad? Lo apagaste Sí, voy a jugar en el Ream Y no es que lo apague El Ream siempre queda prendido Mi buen Alejandro Sebastián Siempre queda prendido Solamente que expulso del mundo A las personitas que No los conozco todavía O hicieron algo malo en el mundo Y por ese motivo No pueden jugar ahorita en el mundo Hasta que pues este Yo les mandé otra vez la invitación Yo me fui a mi servidor Y no vi tu Reams Sí, porque pues te saqué Es que no es porque no Bueno Podemos decirlo que no es porque te tenga No que no te tenga confianza Sino porque no sé cómo juegas Y no sé Qué tan arriesgado sería dejarte El Ream prendido a ti OBS Android versión B like Daniel licenciado Gracias por tu like Sí, jugando desde el OBS Dice Mamaguchi No me notificó Pero ahí aventó el like notify A ver si ya te empieza a avisar Emanuel Esta cochinada Esta cochinada Pero bueno muchachos Vamos abriendo el Minecraft Para enviar las invitaciones Al mundo Para que se vayan metiéndose A este show Mentiroso, mentiroso Dijiste que estarás en la plataforma morada Sí, pero ayer ya era muy tarde Ya era muy tarde Y dije no Hoy no, hoy no Pum, 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 pum Dice Frost Prime Pensé que hoy era COD Pero de seguro pagaron de nuevo Eh, mira No, bueno Si dieron estrellas No escogieron juego Pero como que por mi cuenta Como que sí me dan ganas De jugar casi toda la semana Minecraft En un ratito A lo mejor me paso al Fall Guys Pero mientras sí voy a jugar Al Minecraft O sea, más que nada Porque No más Se rifaron bien cabrón La semana pasada Dejaron 2400 estrellas Creo que eran más Y pues más que nada Quiero así como que Compensarlos Como que Poniendo Minecraft Casi toda la semana Edwin Hernández dice Hola, hola mi buen Edwin Hernández Dice Yo me salí del Ream Cuando se fue Omi Porque Luego echan culpa Mi buen Emanuel Si yo te dejé a ti Prendido el Ream Es porque yo confío en ti Carmen Obviamente Sé que no eres Una persona castrosa Obviamente Sé que no eres Una persona Destructiva Que luego va a ir a A poner dinamita Que bueno La dinamita no explota Obviamente te conozco Muy bien en Mamaguchi Yo puedo confiar en ti No te íbamos a echar Culpa de nada Porque pues tú No vas a hacer nada malo Pero Si tú te quieres salir Pues no hay problema No hay ningún problema Yo te lo dejo prendido Por si tú quieres jugar Fuera de stream Puedes jugar ahí un rato Avanzando Buscando él Y tras lo que tú quieras Eso ya es show tuyo Pero Nunca he tenido Una situación contigo De que seas el reydero Castroso Como Francisco Que luego tira lava Este O agua No te he visto Que seas así como que Muy en el fin de Robar O destructivo No he tenido ningún caso Contigo Por eso dije No este carnal Que si se meta a jugar Cuando él quiera Dice Pero bueno Si tú decidiste salirte Porque pues Por cualquier cosa Tranquilo Mi pregunta es ¿Qué es eso de OneCast? Y que Con eso te abra El Minecraft Se conecte El control Mira Esa aplicación De OneCast Lo que hace Es que manda La señal De mi Xbox One A mi celular Haz de cuenta Que ahorita yo estoy Aquí viendo El monitor grande Y pues envío Mi señal Para el celular Y pues transmito Desde el teléfono Y por eso Este Esa aplicación Que tú preguntas OneCast Es más que nada Para que envíe Mi señal El buen Richard Dice Saludos Desde Venezuela Richard Saluditos Carnolito Dice Y por qué Estabas tan de noche Yo vi Una Poblicas Una población Una población ¿Cómo que una población? Mentirosos Hombre Dijiste que Ah Ya lo había leído Sácalo del server Dice Rodo Bienvenido Rodo Gracias por tu like Ok Igual se te quiere Dice Frost Prime ¿Cuánto más streams Tengo que estar Para que Me puedo? Dice el buen Edwin Edwin Creo que te he visto Muy activo Agrégame Edwin Agrégame Me encuentras Como Lalo Super Me agregas Y te puedes unir Pero te voy a pedir De algo de favor Mi buen Edwin No robes Voy a estar Vigilando todas las casas Siempre las vigilo No robes Cuando yo les diga Que se vayan a dormir Vete a dormir Si no tienes cama Para dormirte Salte del mundo Y te metes Porque pues Haces que se haga de día Y todo ese show No robar No No robar Dormirse No matar a los jugadores No mates a nadie Porque pues si matas Son strikes Y obviamente pues Diviértete Más que nada Es eso Siento que las reglas Principales es no robar Y pues no robar Va agarrado de la mano De no te metas A casas de otros Si tú vas a la casa Un ejemplo Del Emanuel Y el Emanuel No te permitió la entrada No te metas O sea más bien Más que nada Para que no te metas En pedos Si yo te veo Que eres muy activo Edwin Si veo Que estás aquí Jugando en el mundo Todo tranquilo Te permito la entrada A la muralla Para que puedas Vivir con nosotros Yo te regalo Una casa de alguien Que pues ya no Este jugando aquí Y pues puedes Vivir aquí con nosotros Dentro de la muralla Pero más que nada Para que pues Va a ser tu bienvenida Si vas a entrar Este Nada más te pido Eso de favor Que pues Respetes las reglas Y todo saldrá muy bien Lalo Ahora me invito A la invitación Voy a hacer eso Lalo Están dando una skin Por la precompra Del Moen Warfare 2 Si pero creo que Nada más se la van a dar Al Omivet Porque él lo va a comprar Yo no voy a comprar El Moen Warfare Encontré las Elitras que me prestaste A vientos Dice Ay ya dice Josué Jugamos Para la gente nueva Que está llegando al stream Solamente el mundo Como es un real Es solamente Para la gente activa De la página Solamente Los nuevos Necesito verlos activos En el stream Para mandarle la invitación ¿Cuántos en vivo? A lo mucho dos Y eso que Edwin Ha estado como En 3 o 4 No sé Leen ¿Qué quieres que te lea carnal? Leí lo de mentiroso ¿Pero qué otra cosa Querías que leyera? Ser fan destacado Eh Ahorita como que pido Más que sean más activos Carnal El buen Frost Prime No sigue desde hace 123 días No lo metas Él me robó 30 diamantes En mi mundo Claro Se está comiendo Los mocos ¿Eh? Me puedo unir Lamentablemente Mi buen Josué Santi Santillán No te puedes unir Todavía Porque eres nuevo Aquí en el stream Y se vas a jugar Fall Sí Ahora sí lo voy a jugar Pero cuando Termine el en vivo Voy a empezar uno En la morada Y ya lo jugamos Ve El Edwin No sigue desde hace 196 días Me quedé en las posiciones Porque no las agarró Elvin Ah ok Sí está bien Eh Alejandro Sebastián No sigue desde hace 33 días ¿Me puedo unir? No mi buen Josué Eh 31 personas Ojito Sí Como que últimamente Face me da un poquito Más de alcance Me las envías Que las recibo Por el correo Pónete Voy Nada es que si vas Nada es que si vas a jugar Fall Sí voy a jugarlo Pero más al ratito Patrick Rodo Edwin Gracias por sus likes Dejen envío las invitaciones Muchachos A las personas Que estoy viendo aquí Ahorita En el stream Mi buen Edwin Cuando tú me agregues Me avisas Más que nada Para regresarte El follow Ah Mamaguchis Edwin Pues obviamente Una de las personitas Que hay que mandársela Ahorita Es tanto A Camilo Que es el que Me la está pidiendo Si se llega A aparecer En el stream Pues al Elvin Y Al Smirky Chawis Van a ser los únicos Que voy a invitar Ya conforme Vayan llegando Al stream Pues ya veo Si invito a alguien más O todo ese show ¿No? Ah Este Padre Santo Está acá arriba Ah sí Dice Invitan al Fargo Y si quieren jugar Si te invitamos Sí mi madre El bicho Oh me vengo ese güey Alejandro Gracias por tu like Caranlito Gracias por esa reacción Papu Dice Al Fargo Si al ratito Empieza un en vivo En la plataforma Morada Si te quieres meter Carnal Voy a estar por allá Jugando un rato El Fall Guys Y pues Claro que sí Te invitamos Claro que sí Rivai Liz Y De Drian Ale Gracias por esas Podrías Más reacciones Más reacciones Y likes Les agradezco Mucho El apoyo 67 personas Últimamente Como que Facebook Si me está dando Mucho alcance Muchachos Y eso me gusta Yo por un momento Una vez a mí me pasó Solamente una vez Una vez Me ha tocado Que Facebook Me ponga 400 personas Viéndome Una sola vez Me ha pasado Y ahorita Si estoy muy sorprendido Porque ya es el cuarto En vivo Que hago Y ya tengo Así un poquito Más de alcance Y eso me gusta mucho Me hago promoción Aquí jugamos Fall Guys Warzone Cosmobile Minecraft Cuphead Lo que les guste Muchachos Bienvenidos Emily Cabrera Dice Hola Hola mi buena Emily Cristian dice 70 Que Me mandas Por privado Cuando me agregues Carnalito Avísame Y ya te regreso El follow Y te envío La invitación Aquí ahora vas a aprender Obviamente Cuando termine Este en vivo Yo me paso Para allá Cuando termine Streams Me mandas El link Porque Por invitación No me puedo unir No sé por qué Ah caray Está medio raro Mi buen Emily Gracias por tu Poderísimo Like Liz Gracias por compartir En vivo Dice Jesús Manuel Hola Hola mi buen Jesús Ah caray Los comentarios Me están saliendo Tarde por acá Me están saliendo Algo tardecito Ojito Así como vayan Llegando al stream Los que ya son Muy activos Y ya se ganaron Su lugar en el mundo Este Vayanme avisando Para que les mande La invitación Y que jueguen Me costó un chingo Porque me quedé Sin comida Y morí Pero ten Ele Mamaguchi Si mejor te las quedas Carnal Jesús Manuel Gracias por esa reacción Más que nada Porque tú te esforzaste Papu Te esforzaste mucho Para conseguirlas Yo digo Que mejor Quédatelas Digo Son unas Elitras Sí Pero Si me dices Que te esforzaste Que ¿Por qué El pinche mono Se mueve solo? Este Si me dices Que te esforzaste Yo digo Que mejor Pues quédatela Ismael Constant Dice Hola Dalo Hola mi buen Ismael Bienvenido Al stream Papu Bienvenido Ismael Tú eres loboso ¿Verdad? Me parece Ser que tú eres Loboso ¿No? Más que nada Porque ahorita Es un rea Y necesito invitarte Por Por aparte Digo Más que nada Por si quieres jugar Hice Emily Cabrera Saludame Please Saluditos Para la buena Emily Cabrera Y te agradezco Mucho Tu poderosimo Like Matías Ramírez Gracias por el Me encanta Y Josué MP Gracias por tu Poderosimo Like Estoy jugando Con el control Del diablo Muchachos Porque vean Desde que se actualizó Minecraft Esta madre Luego se mueve sola Y yo ni siquiera La estoy tocando Vean 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 Vieron Y no es mi control Porque De cuenta Que me meto A jugar Fall Guys Y esta madre No se mueve O sea El monito No se mueve solito Es porque Pues ya está aquí Como que maldito ¿No? Jesús Es por esa reacción Matías Hola Dice Hola Juli Hola mi buen Matías Pero porque Juli Que mandes El link Porque El link Que mandes El link Porque así por invitación No me puedo unir No se puede No se por qué Es que no tengo link Carnal No se como mandar el link Yo normalmente Cuando los invito Es mediante el juego Y además Tienes que agregarme Carnalito Alejandro Penagos Gracias por tu poderosa Y una compartida Que hagas silención Que hagas silención No digas que soy loboso A ver Deja Te mando la invitación Carnal Porque ahorita Como es por Real Nada más juegan Ciertas personas Ahora si que Pues los más activos Son los que juegan A ver Alejandro Gracias por tu poderosa Y también a Jesús S Y josa MP Que dijeron Por ahí Manda Invitación Como se llama La partida La mía Mimi La Bueno no se A que te refieres Con la partida Pero este Pues mi mundo Es la Loland A ver Miembros Loboso Loboso No De tanta gente Ayer en la noche Si me puse a eliminar Gente Porque ya eran Demasiados Ya eran demasiados Y si dije así Como que Nomás ya hay que hacer Una limpia de amigos Porque Ay Para que me moví Ahora vamos a buscarlo aquí Así como lobo Así Loboso Este Si eres de favor De volverme a mandar Tu solicitud Creo que te borré Norexigal Gracias por tu Poderoso like Hola papá Me hice una cuenta De Lalo Rebro Pero no me dejó Compartir Ey No utilices mi nombre Dice Mamaguchi Lee No mejor dame Diez diamantes Diez diamantes Me costó ¿Quieres diez diamantes Por las élitras? Yo podré jugar Mi buen Jesús S Tú eres nuevo carnalito Necesito verte más activo Para que puedas jugar Loboso Mi buen Ismael Te voy a pedir un favor Un favorzote Escríbeme tu gamertag Para que te vuelva a agregar Porque creo que te borré a ti Porque me confundí con Lobito Que ya no debe de entrar Aquí al mundo Y segunda cosa Si quieres que sea más rápido Bórrame de tus amigos Elimíname a mí Bórrala a Lalo Super Y vuélveme a agregar Para que la solicitud Me vuelva a llegar Jesús Alvarado Gracias por tu poderoso Like Dice Ya vine Ya me voy Ok Cuídate mucho Mi buen Elvin Ok Mamaguchi Dice que quiere mejor Este Que quiere Ah Si es cierto La primita me dijo Que me había dejado un regalo No sé que sea Pero a ver Ay Dios Ay Dios A ver Que dice este cartelito Si rompes esto Me deberás Si rompes esto Me deberás Nos 15 diamantes Hoy No lo voy a romper De la crisis Me debes 20 diamantes Eh Pero no lo rompí Si lees esto Me debes otro Ey Pero no No rompí nada Ey Lalo ya puedo jugar Dice Wasp Dice Ya robé un fan destacado Dice Emily Hola Mi buen Guas Me puedes recordar Donde es que tu juegas Con nosotros Porque te he visto Que has jugado con nosotros En otro momento Como que No sé Como que Te siento Como que siento Que te Te recuerdo Carnal No sé En algún otro juego Tú te has unido Aquí con nosotros Pero no me puedo Acordar en cual Rafa Gómez Dice Hola Mira mi buen Wasp Te voy a decir lo mismo Que les dije a los demás Agrégame carnalito Me encuentras como Lalo Super Todo junto en minúsculas Eh Cuando me hayas agregado Me avisas para regresarte El follow Y una cosita muy importante Eh Las reglas del mundo Quiero que las entiendan Todos muy claro No pueden robar Eso quiere decir Que no te puedes meter A casa de otro jugador No puedes matar Si matas Pues vas ganándote unos strikes Para que yo te expulse del mundo No acepto a los hackers O es reideros Tardo o temprano Yo me doy cuenta siempre De los hackers O los que usan el X-Rate Y Les pido de favor Que se duerman Es lo más que Lo más básico Mi buen Wasp Tú agrégame Y ahorita te regreso el follow Lalo Mi nombre es Loboso X XD Z Freddy Giovanni Gracias por compartirlo en vivo Ok Dejen agrego a Loboso Porque Lo eliminé sin querer ¿Cómo sales para mandar solicitud? Lalo Super Todo junto en minúsculas Así como te lo acabo de decir Dice Gabriel Añádame como el Gabriel Mi buen Gabriel El mundo ahorita solamente es para gente activa de la página O fan destacados Si te quieres unir Necesito verte activo en los próximos en vivos Eh Déjenme agregar este carnalito Porque Si era activo aquí Pero yo lo terminé borrando Es que ya andaba siendo limpia de amigos Y todo ese relajo Entonces este Lo confundí con uno que yo banié Porque era hacker Y pues lo borré Literalmente si lo borré Lo puedes repetir Lalo Super Todo junto en minúsculas Lalo Super Mira así te borré carnal Perdón es que me confundí con Lobito Y Lobito pues es un güey que ya no vive por acá Va gratis Bueno ya que me leíste Si lo Yo usando la forma de gani Bueno el grano por fin Ya tienes más alcance Si poco a poquito Mi buen carnalito Eh Ok ya lo agregamos Déjenle mando la invitación aparte Para que se meta Lalo no será que me prestas tu pico por 10 segundos Mi pico ¿Cuál pico? El de toque de seda O el de Fortuna ¿Cuál es el que buscas? Ya te la mandé Es algo como Dylan Dice José Calles ¿Qué onda Lalo todo fino? Bienvenido mi buen José Calles Bienvenido Papu Bienvenido Gracias Dylan por decirme Como te llamas carnal Porque luego me llegan personas que Utilizan otros nombres Y Se vaya a colar alguien en tu lugar Y luego Vaya a haber ahí una confusión O algo así Y pues no te voy a dejar que te metas Porque pues ya ves que luego Nunca falta la personita ¿No? Lalo si o no Este ¿Pero cuál pico? Te estoy preguntando yo ahora Pasa el link El link de que carnal Y mi fan Te quitaron el fan destacado Me lleva la fregada No El de fortuna Dice Ani Hola primito Hola primita Bienvenida al stream Bienvenida Me das irrompibilidad Me das irrompibilidad 3 Uy no creo carnal No creo No creo Papu A ver Loboso Lobito Miren Aquí está Dilan Hoy yo creo que me pongo a eliminar más gente Porque Háganse cuenta que luego ya no vuelven a venir aquí a los en vivos Y pues más que nada Pues este Yo me lleno aquí de puro seguidor Fantasma Y pues si hay que Pues limpiarlo ¿No? Quitarlos de la lista Véndeme Ah quieres que te venda Si Yo ya estoy vestida para Halloween Ah ahorita te veo primita Ahorita te veo Si me salte algún comentario Vuelvan a escribir muchachos Es que ahorita Como ya estamos teniendo un poquito más de alcance en los en vivos Hay algunos comentarios que se me van La compo que tengo es un asco Y entonces yo al estarme regresando Luego se me traba la compo y se me crashea Entonces este Carlos y Dennis Gracias por sus poderosimos likes Si alguien comenta algo Este Nada más lo vuelven a repetir Y primita Ya vi lo que me pusiste Eh Ay cabrón Ay cabrón ¿Qué hacen ustedes aquí malditos? Espérenme que vinieron a darme una visita Quítense perros Mi buen Dylan Como tú eres nuevo Y a lo mejor no tienes cama Lo recomendable es que te salgas del mundo Y te vuelvas a meter para que Todos ya estén durmiendo Ya estemos este Que ya haya pasado la noche Eh Freddy Giovanni Mari Gracias por sus Por los próximos likes Dice El Gabriel Gabriel Ya te dije que no te voy a agregar ahorita Porque eres nuevo Y yo solamente acepto la gente activa de la página en el mundo Dejas algo Ok carnalito Brian Dice Hola soy nuevo Bienvenido mi buen Brian Al stream Papá ya cuesta que leas más a los veteranos de la página Pero más o menos Yo trato de leerlos a todos Dice El Pepe Rompiste el cartel de abajo Le hice los carteles de arriba Me debes un stack de diamantes Ey Ey Porque un stack de diamantes A ver A ver Hagamos cuentas Hagamos cuentas Porque la primita ya me está cobrando terreno A ver Yo no rompí esto Si rompes esto Me debes unos 15 diamantes No lo rompí No te debo nada Te la creíste Me debes 20 diamantes Pero por qué Si no lo rompí Y luego dice Si lees esto Me deberás otros 10 diamantes Según yo Nada más te debo 10 diamantes ¿No? Claro Espero que te guste mi casa Lupita Hola Lupita Bienvenida al stream Tienes un seguidor Un nuevo seguidor Gracias por el follow Carnalito Mi buen Brian Gracias mi buen Gabriel Por el follow Y por el like Carnalito Gracias por ese apoyo Ale mamaguches Que quiere este Un libro de rompibilidad 3 Yo digo que yo te debo 10 diamantes Pero Mira Por un momento Sabes que es lo que pensaba Que habías hecho No que lo hubieras quemado Si Que habías hecho lo de la lava Pero por un momento Pensé que iba a llegar aquí Como el fuego no se propaga Y como me habías dicho Que le echaste agua Algo así Pensé que iba a haber así Como que piedras Y todo así Así regado Así como que Fum 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 Pero no Yo pensaba por ese motivo Pero si por un lado decía No creo que la haya quemado O sea Ella no es capaz de eso A ver Dejen saco los libros Porque Mamaguches Quiere Este Un libro De rompibilidad 3 A ver Donde está Pura reparación Papá Te haré un video Más elaborado No me gustó El que te hice Ay Ni fe me tiene Julio Bienvenido al stream Carnalito Bienvenido Fe Ah Oh Nomás Nomás Está bien chido Siempre Sorprendiéndome Con tus skins Siempre 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 Deja atiendo Al joven De ya afuera Primita Espérame aquí tantito Fe Pues claramente Que si te tengo Mucha fe Por eso te dejo Aquí A ti Que te Por eso te dejo Que tú tengas Este El reanprendido Que onda Mi buen Alexander Camacho Hola carnalito Bienvenido al stream Bienvenido papu Bienvenido Hace mucho tiempo Que no te veo por acá Le voy a pagar Sus 10 diamantes A la primita Va Para que vean Que no soy Este Para que vean Que si le cumplo Pero dejen Dejen quito mi cartera Porque Ah no es cierto No preguntes primita No preguntes Preguntar Aquí Acá ¿Dónde se me fue Esta niña? No Se vio Su Es que no la vi De atrás Su cabecita Entonces se le ve Muy chido Yo nomás le debo 10 ¿Por qué? Porque ella dijo Que si lo leía Yo lo leí Si me cobra más Pues no sé Qué hacer Si quiero ver Dónde está el nuevo No quiero ver que Yo espero que Ese carnal Si respete Papá no te pongas Nervioso Si tienes más alcance Pero no es para Que te pongas así No Claro espero que Te guste mi casita Ahorita la veo carnal ¿Qué hizo la primita? ¿Por qué puso Ese comentario? ¿Qué pasa? Son 30 No 10 No Son No ¿Por qué tanto? Eran 10 Yo nomás leí Un cartel ¿Qué me estás viendo? ¿Qué cosa? Disculpa No Te estoy viendo Acá atrás Que traes así como Que tu máscara De calabaza En tu nuca Es lo que estoy viendo Pero no sé Dónde está tu casa Carnal Tendría que ir Qué rollo Con su skin De pollo ¿Qué es eso? Dice por aquí Y si me prestas Un cofre de lente Yo no presto Mi cofre de lente Yo no lo presto Carnal Déjenme ver Si me salte Algún otro comentario ¿De quién vamos A ir a ver La casa Primito? De El buen Carnalito Del buen José Calles José ¿Dónde construiste Tu casa? ¿Dónde la armaste? ¿Dónde la tienes? Dice Hola sobrino A ver Espérame tantito Prima Déjenme guardar Los chanclairs Que me acabo de dar cuenta Que en este baú Lo había guardado De ahorita Mira Nada más Porque tengo de sobra Te voy a regalar este Pero yo normalmente No presto mis cosas Más que nada Porque se tienen que meter Dentro de mi casa Y eso no se los permito Dice Sonhack ¿Por qué flota? ¿Por qué? Estoy flotando Sálvame Percibeme Percibeme Al rey ¿Eh? Mira mi buen Dylan Sé que estás aquí Dentro de la De la muralla Es una muralla Es un pueblo Como eres nuevo Y no sé qué tan activo Vas a ser jugando Minecraft Te recomiendo Que tú como eres nuevo Vete a construir Fuera de la muralla Más que nada Porque luego construyen Sus contornos de madera Y no vuelven a venir No vuelven a construir Sus casas Entonces Tú como nuevo jugador Aquí Pues sí te recomiendo Que pues Tienes que construir Afuera Ya si te veo Que eres muy activo Ya te permito A la entrada No Elvin No te lo voy a prestar Ese pico No lo presto Ni de chiste Benjamín Gracias por tu Próximo like Mi buen José ¿Dónde está Tu casa Carnal? Lala Me debes Tres diamantes ¿Por qué te debo Tres diamantes? Yo no te debo Tres diamantes Pero no te lo voy a prestar No te lo voy a prestar Ah mira Dilan Que estás viendo El en vivo Sí es cierto No arriba ahí Solo dime Anaí Este Mi buen Dilan Mira Chécate carnal Tú que estás viendo El en vivo Si te vas caminando Para allá Esta casita Que yo estoy viendo Así derecho Una que tiene Una fogata Puedes meterte A esa casa De hecho Tiene un letreo Que se llama Almacén Puedes buscar ahí Si quieres No sé Lana para la cama Madera Piedra Lo que te encuentres Puedes entrar ahí Carnal Esa casita Que está aquí Derecho Que trae una fogata Arriba Ahí sí te puedes meter Alguien sabe En qué altura Es ideal para picar El hierro No sé carnal Elvin ¿Me quitas esta mamada? O si no Si te voy a matar Y me quedo con todas las cosas Mi buen José Estás en el en vivo No te pongas triste Arriba Y yo Te defenderé De tu papá Sí ya sé Solo era broma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un cuarto Tía no Mentira Bueno mi buen Lalo Voy a jugar Uno Fuch Boy Bye Cuéntate mucho José Master ALB Gracias por tu poderoso Like carnalito Gracias por esa reacción Te agradezco mucho El apoyo Ah caray no estoy muy protegido No si Si estamos protegidos Justo está lloviendo Y estoy escuchando La canción de mil rosas En serio Bueno hay que se chete el nuevo ¿No? Hay que se empiece a chetar Digo no es algo así que Pues vaya a salir así 100% chetado Algo así muy Muy al 100 Pero pues hay que agarre cosas Hay que le tomen Pero bueno muchachos Tenemos una dinámica El día de hoy Por si quieren participar Los demás Tenemos la idea De empezar a adornar Nuestras casas Así como que se van Así como que Con algo de Halloween ¿No? Es lo que yo voy a hacer El día de hoy Con mi casa Voy a tratar de adornarla Elvin Te lo diré una sola vez Vuelve a desamarrar mi caballo Y neta Neta que ya te voy a funar Voy Falto yo Pero dejen amarrar el caballo Ok Lalo Te puedo ayudar No carnalito Eso ya es cuestión mía No carnalito Se hizo muy rápido de noche, ¿no? Siento que no duró mucho Siento que de la nada ya era de noche muy rápido Eh, Jazz, Mani, Nina Gracias por tu próximo like, te agradezco mucho Mildas, calabazas Yo no tengo calabazas, carna ¿Qué app usas para editar? Yo utilizo una que se llama Este... Bueno, es que si es computadora, es el Sony Vegas O el de Filmora, creo que se llamaba Pero en celular me... Creo que utilizo uno que se llama PowerDirector Creo que algo así No recuerdo muy bien Trae un nombre medio raro ¿Y qué vas a dar? Eh, sinceramente no sé si darles algo así Como que la mejor decoración o algo así Pero no sé, papu Tendría que verlo, carnalito Tendría que ver Yo uso el KineMaster Black Ok Voy a entrar y voy a decorar Ok, papu Está muy bien, carnalito Yo sinceramente no sé Qué es lo que voy a hacer Pero a ver, dejen guardo aquí Con unas cositas Que no me sirven Nomás si tengo un desorden Bien, bien chido Que no te voy a dar calabazas Ismael No te las voy a dar Ya te dije que no Tengo una idea ¿Cómo escribió? Tengo una idea Me perdí en mi serie de Face No anoté las coordenadas de mi casa Chin, eso sí es un problema Porque ahora sí Tendrás que salirte Por tu propia cuenta, carnalito Yo recuerdo un cultivo de calabazas Voy a ver si todavía está Le voy a ir a robar unas pocas Ya ni siquiera viene por acá ¿Qué onda con este cofre Que me dejaron aquí? Ah, la primita lo está usando Lo iba a quitar Imagínate que se lo quito ¿Qué puede pasar? Dice Santiago Marcos Hello da Bienvenido mi buen Santiago Este cofre del Enderman ¿De quién es? Creo que se lo había regalado A Elvin Pero ya me lo dejó aquí Ahí, ¿por qué me pegas? No te lo iba a quitar Es mío ¿Qué hay algún problema? No O si es tuyo No, yo no sé No tengo pico de toque de seda Ahí está ¿Ves? No era tuyo, primita Pero bueno Mira, ahí está ¿Tienes comida? Tú no me tienes que preguntar Nada más métete a la cocina Y aliméntate Ay, que por cierto Yo no tengo comida Ay, ¿a dónde vas? Espera, espera Ya te iba a dar Ay, ven acá Ay, ven acá que te quiero dar A ver Ay, no me deja tirar la comida Bueno, no la voy a tirar Pero Ahí está El agarrín móvil Ahí está Dice Elvira El papore El papore más al rato Dice Anaí, pégale como me pega A mí con chanclazos No, pero yo no te pego Es más, ni siquiera soy tu padre Yo no te conozco Cualquier Era Piensas Que es creativo No, no va a ser en creativo Carnal No, a tu papá le gusta Que le peguen Con el cable De la plancha ¿Eh? ¿Qué onda mi buen? Andrés Quintanilla Bienvenido al stream Papu Bienvenido Cuarenta y cinco Cuarenta y ocho likes Tocaba a los treinta Me lleva la fregada Sí, cierto Shit Fuck No, pero es que Ya nos estaba muy activa Elvira Y Ya lo puse A los cien likes Ya lo puse A los cien likes Se me fue la humildad No, que cualquiera Piensa que es creativo Ah, bueno, eso sí Ah, nomás Se puso una calabaza Déjales Hago el papure primita Y Regreso Hoy no hay Fuchibol No, bueno Posible Hay uno Fuchibol ¿Eh? Un papure Un papure Dale con la soga Es lo más cercano Que hay De ya R, D, Z Gracias por tu like Y gracias al buen Andrés Quintanilla También por su like Que si tengo Roblox Sí, sí tengo cuenta de Roblox Pero yo no juego Roblox en directo Me está encerrando Mientras hago el papure Aún no quiero que me entierren Ahí tienen su papure A ver que no veo nada Y acá me están encerrando Dice el Wasp Uf No Wasp No digas eso Dice Agrégame Aunque sea Rechafa Si no te gusta Ve a ver otro papure Cuero, cuero, cuero No, hasta creen Hasta creen No, 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 no No Déjenme conecto rápido Porque me está encerrando Dios, ayúdame Ya me encerró Ya me encerró ¿Para qué donarle a Ari Si Lalo hace menor el papure? Si supieras cómo practicar los bailes Fuera de stream Ey Me encerró Me encerró la primita ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No huyas No corras Bien, buen papure Sí, cierto Se me olvidó Que ya llegamos más rápido A los 30 Toma Au La violencia No es la solución Tienes razón Te voy a Te voy a pegar Con otra cosa Mientras que Ari cobra carísimo Y acá son gratis Aquí nada más Por puro like A nadie le hubieras puesto Lava Lava no Porque Ella no me mataría Con lava ¿Quién creen que es ¿Quién creen que Es Es Annie? O sea Realmente ella Nunca ha quemado a nadie Vale caca Perdí mis cosas No me digas eso ¿A dónde se fue la primita? Va por ahí atrás ¿Qué onda Camilo? Bienvenida al stream Ay, está aquí arriba Ah, sí le pegué Sí le alcanzó a llegar Mi bola de nieve Yo sé quién es Es mi mamá Dice ese carnal Lo mataría A azotazos Exacto Sí es cierto Ahí disfruta Ahí disfruta Sus víctimas Como gritan Pidiendo piedad Camilo Gracias por compartirlo En vivo Gracias por las compartidas Te agradezco mucho Ese apoyo ¿Cómo se me gira la cámara De repente? Ey, se salió un zombie Puerco Qué jalada Me morí con un buen De hierro Y comida En serio No me digas eso Papu Pero miren Nada más Esta pirámide Ay, Dios Dios mío Y más se disfruta Si es el alma Del halo Ey, qué Miren Mi primer Waterdrop Que sale Perfecto Que sale Muy chido Trata de recordar Donde te morices Para que vayas Por tus cosas Carnal Porque ahí van a estar Un buen rato Se me va Se me va Lo que ella no sabe Es que yo puedo volar A la velocidad De la luz Ey No Mi idea era venir Por esas calabazas Me voy a llevar Una antes de que se la lleve Ah, rápido No ma No alcancé a agarrar Ay, aquí hay una Me conformo con una Quería meterla Pestañaste No a la violencia Contra la mujer Pero no le estoy Pegando Le estoy aventando Bolas de nieve Esa es otra cosa Nunca la voy a matar Con bolas de nieve Ay, pero ella se me dio Ay, pero ella se me dio Un cachetadón Ay, yo la quería encerrar Oye, nos tenemos que ir a dormir Ni una menos Ni una menos Y esa cochinada ¿Qué es? ¿Cuál cochinada? Puedo ir a coger calabazas Para decorar No, mi buen Ismael Ya no hay calabazas Tengo una idea Para mi casa ¿Ok? Dejenme, voy a dormir Muchachos Porque Es momento De momir Y ahorita la sigo Persiguiendo Tengo Eso ya lo he leído Milagros Gracias por tu poder Simón Like Te agradezco mucho Ese apoyo Gracias Muchas, muchas Gracias No más que se metió Al nether Creo que si se metió Hay que ser hardcore Para pasarse Minecraft Salió No tengo cama F Ok, carnalito No te preocupes Si no tienes cama Vino al nether Ah, bueno Al menos Si vino protegida 6 cubos De magma Puede ¿Cómo puede ser posible Que me haya dado El fan destacado Antes de A mí que Es que mira A muchos Se les quitó Ahorita El fan destacado Cuando yo hice La modificación Y apenas A muchos Se les está Regresando No Me quieren Cerrar Otra vez Por un momento Por un momento Ya me iba a ir Hola bro ¿Cómo estás? Bienvenido Mi buen Samuel Estoy bien Carnalito Ramos ¿Quieres ¿Quieres o Quieres que hagamos Una vez más ¿Quieres que Hagamos ¿Quieres que Jugemos una vez más A las escondidas Si quieres Primita Le dice Le mamaguchis Voy a hacer Mi casa Con concreto Naranja Y negro Como Como Calabaza ¿Ok? Algunos Jugadores De PC Y tendrán Mods De que Tendrán Corazones Infinitos ¿Ok? Ok 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 Ese papo Me dio Cosa Por un momento Me dio Cosa No se diga Más Voy para allá No se diga Más A ver Pinches Puercos Ay cabrón ¿Dónde estás Primita? ¿Para dónde Se fue? Ella me decía Que la estaban Molestando Los zombipuercos Pero no los veo Veo mucho Cubo de magma Ay creo que Tenía que haber Matado Uno por uno Ay cabrón Si me van a matar Uy Uf Uf No No ma Perdí mis cosas Que estúpido No puede ser Me quemé No puede ser No me la creo Es que Pinches cubos De magma Me empezaron A pegar Bien fuerte Bueno Llámenme Falguis Pro Porque el mapa De foot Es fácil Lo bueno Es que Ella se infra Mi armadura Y no se quema Pero lo demás Los perros Mapas Me lleva La chingada Voy a tener que Irlos a armar Porque O que ya se meta El pinche A mi bed Porque no puedo Cuidar su casa Ahorita No puede ser Karma Pero karma De que wey Lo bueno Es que Cuando uno muere Explotan tus cosas Y deben de estar Aquí afuera Listo Que me falta Que me falta Recuperé un mapa Pero no se cual De todos No manchen Solamente Perdi un mapa Creo No Ni perdí Ningún mapa Por un momento Pensé Que iba a perder Este Como se llama Esta cosa El Ay Como se llama Esta cosa El pico De toque De seda Pero no Aquí lo tenemos Ahí está No man Que chido Que no perdí Nada El karma Existe Pero que hice Para el karma Ahí está A ver Ahora si Malditos Cubos De slime Por estar Pegándole A Pero no Le pegaba Le estaba Aventando Bolas De nieve Estos perros Malditos Empezaron Todo Nunca Pensé Que aunque Tuvieras Inframundita Entre todos Si te pegaran Bien fuerte Las elitras Las tengo Guardadas En el baúl De lente Karma Divino El karma Si porque Ya es Todo lo que Recogí Ya no hay Otra cosa Por aquí Votada Ah miren Aquí están Unos Vean Como Hasta donde Votaron Cosas Votaron Lejos No te pude Salud Ey Que te Estás Llevando Van a decir Tú no aprendes Lalo ¿Verdad? Listo Conseguí una Mascota Primito Y es lo que Estoy viendo ¿A poco Así te la Puedes Llevar No Más Si pero Las elitras Las tengo En el baúl De lente Ahí las Guardé Mira primito Encontré Una mascota Emanuel Porque Él me Entristece Nomás Se lo Trajo Que Rollo David Gracias Por tu Podroso Like Gracias Por ese Apoyo Ahí estoy Abriendo Otra Página Que Tonto Christopher Miranda Dice Whatsapp Lo voy Llamar Rogelio Ok Que Dice Las tuyas O las Que Te di Las Mías Y las Que Tú Me Dice Están Las Dos Guardadas En el Baúl De lente Ahí las Tengo Deja Noche Si quieres Ocupar La noche Si se Las Dejo Me Puedo Montar En El Más Que No Pero Creo Que Necesito La Lava Verdad Van Y pon En la Lava Para Que Esté Feliz No Hombre Kevin Gracias por Tu Poderosismo Like Ese Papu Quiere Que Quiere Que Se Rostice La La Casa Y todo Ese Relajo Me Me Preocupaba Más Los Mapas Porque Si es Un Relajo Yo Hasta Allá Y Crafte Arlos Así Es Como Que Rayos Tener Que Hacer Los F Que Le Quieres Hacer Que Cosa A Mi Mascota Bueno Que Le Pongas Una Montura Y Quiero Subirme Arriba De El Porque Porque Te Dan Un Logro O sea Te Dan Un Logro Por Montar Uno De Esos Güeyes Pero Creo No Sé Muy Bien Que Creo Que Tienes Que Caminar Sobre La Lava Para Que Te Den Logro Tiene Flores Amarillas O Tinte Flores Amarillas O Tinte Creo Que No Tengo Manuel Creo Que Si No Tengo Vaya Matar Al Guarden Por Fa No Lo Voy A Matar Al Guarden Yo No Le Busco Al Guarden Viento Sali Otra Calabaza Dice Jesús Ah Iván Este Durán Gracias Por Tu Poder Decimos Like Caralito Gracias Por Ese Apoyo Como Te Encuentras Me Encuentro Muy Bien Mi Buen Kevin Bienvenido Al Stream Que Humilde Porno Que Humilde Porno Matar Al Guarden Me Va A Matar Ese Güey Ay No Me Subí Una Última Ojeada Al Mapa Jonathan Gracias Por Tu Poder Sumo Like Dice Samuel Un Avioncito Y Un Emoji De Avión Quieres Que Ah Si Cierto Que No Se Duerman Que Estúpido Es Que A veces Yo Me Meto Tanto En El Juego Que Se Me Olvida Ya No Tengo El Bioma De Las Flores Atrás De ¿Qué? Atrás De Mi Casa Primito Puedes Escuchar El Estribillo De La Canción De Florecita Flores Amarillas Me Hizo Recordar Cuando Lo Pidió Puedes Escuchar El Estribillo De La Canción De Flores Amarillas Me Hizo Acordar Cuando Lo Pidió A ver Ahorita Lo Ponemos Flores Flores Gracias por Compartir En vivo No he Compartido En el Juego ¿Cómo te Encuentras? Me Encuentro Como Lado Super Pero Solamente Ahorita El Mundo Es Para Pura Gente Activa De La Página Tendrías Que Esperar Carnalito Para Jugar Mira Son Las Que Me Dices Y Las Otras Edison Dice Hola Soy Nuevo Bienvenido Mi Buen Edison A ver Vamos A Poner Ese ¿Quién Me Invita A Jugar? Juan Titán Ese Juan Titán Invitándome Dice Dicen Que Si Le Pones Un Nombre A Un Enemigo El Enemigo El Enemigo No te Hace Nada Y Solo Atacará A Otro Ok ¿Cómo Hago Para Que Camine Rogelio ¿Cómo Que No Camina No Le Tienes Que Poner La Montura Cese Gracias Por Tu Podrosimo Like Carnalito A A Ver Vamos A Poner Esto Rápido Va a Hacer Unos Segundos Primita Espero Atinarle Justamente En El Punto Porque Si No Le Atino Es Copyright Y No Lo Puedo Dejar Mucho Tiempo El Estribillo Si Si le puse La Montura Pero No Me Hace Caso Oigan Saben Saben Como Se Pueden Mover Las Cosas Del Nether Los Esos Que Son Como Puercos Que Se Pueden Montar Tiene Que Tener La Montura Y Con Una Caña Con Un Hongo Azul En La Mano Así Así Camina Con Un Hongo Azul ¿Cuál Será La Parte Exacta ¿Qué escribieron Acá En El Juego Dice Con Que Haya Con Una Flor Del Nether Camina Es Con Una Caña Dice Mirkichawis Es Esa Parte Nada más Que Si le Corro Al Copyright Aquí En El Facebook Aquí Si Me Voy Para Atrás Porque Facebook Si Es Este Aparte Que Ahorita Nos Está Dando Alcance No Me Quiero Portar Mal Como Que En Twitch Si Me Va A Valer Madres Ahí Si Como Que Puyolo Mira Necesitan Que Es Con Una Caña Me Lo Están Metiendo A Mi Casa Que Paso No Se Murió El Es Mirky Creo Que No Se Murió Más Adelante Lo Metió A Mi Casa Les Pongo Que No duerman ¿Quién Dejó Su Like Jonathan Duarte Gracias Por Tu Poder Se Like A Ver Ahí Ya Ya Donde Dice Yo No Sabía Ah Pues Ahí Está Ahí Está Ahora Si La Tine Ay Pues Es Cierto Que Estúpido Para Que Se Puedan Reproducir Músicas Hay Que Ponerle Velocidad Así Nos Omitimos Al Copy No Le puse Muy Rápido No Ahí Está Por Eso Te Pid Ese Mamaguchi Si Cierto Si Cierto Ya Entendí Entendí Ahora Entiendo Por Que Te Hizo Recordar Tienes Arena Arena Yo No Tengo En Manuel Déjame Revisar Arena Normal O Arena De Qué Tipo Pero A ver Permítanme Tantito Porque La Primita Se Me Fue Seguro Ya Me Metió Este Me Metió Rogelio Aquí En Mi En Mi Cama Ah Caray Me Dejó Aquí A Rogelio Le Voy a Hacer Su Etiqueta Le Vamos A Hacer Su Etiqueta Pero Antes En Que Shunkler Guardé Las Etiquetas Oigan Pero Aparte Ni Siquiera Tengo Niveles Que Me Acabo De Morir A ver Vamos A matar A unos Cuantos Mods Allá Fuera Subimos Un Nivel Y Hacemos La Etiqueta Arroba 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 Gracias por Tu poderosimo Like Dice Normal Ah Pues si Tengo Arena Creo que De la Normal Si Tengo Creo Y Los Mods Necesito Un Nivel Para Ponerle Nombre A Rogelio Alexander Hernández Te voy A dejar A Rogelio Ahí Para Que No Te Sientas Solito Eh No Te Sientas Solito Por Las No ¿Dónde Lo Conseguiste Qué Cosa Ese Güey De Ahí Que Está Caminando Este Fuimos Al Portal Y Anahí Lo Agarró Con Una Cuerda Y Se Lo Trajo Ahí Dejenle Abajo El Volumen Lo Deje Todo A Full Y Luego Como Que Truena El Volumen Hoy Haré Quiero Hacerlo Con El Streamlabs Pero Las Notificaciones Tienen Que Hacerse Desde Google O En La App Se Pueden Hacer Es Desde Google No Es Arroba Es Amongus Ah Perdóname Es Que No Sabía Que Eras Carnal Pensé Que Era Un Arroba Oye Bro Podría Jugar Contigo Mi Buena Alexander Hernández Y Para Las Nuevas Personitas Que Van Llegando Al Stream El Mundo Solamente Es Para Pura Gente Activa De La Página Porque Como Es Un Real Las Invitaciones Están Así Como Que Por Número Por Persona Entonces Necesito Que Fueran Activos Para Que Yo Les Pueda Permitir La Entrada Al Mundo Ahorita Te Lo Doy A Mamaguchis Es Que Necesito Un Poquito De Nivel Más Que Nada Para Ponerle Nombre A Rogelio Verdele Mamaguchi Los Está Matando Y Yo Los Quería Matar No Me Va A Faltar Nivel Maldita Sea Porque Me Morí Me Tenía Que Morir Ya Ni Modo A Ver El Mamaguchi Quería Poquita Arena Creo Que Si Tengo Saludame Bro Davis Olivera Bienvenido Y Saluditos Papu Gracias Por Estar Aquí En El Directo Papu Dice Por Acá Que Me Escribieron Lalo Porque Alguien Preguntó Si No Había Muerto Quien Preguntó Dylan No Duerman No Si No 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 Alcance A ver Quien Preguntó Ey No Le Pegues Ay Cabrón A mi No Me Vas A Prender Fuego Hijo De La Chingada Orale Gracias Gracias A las 40 Personas Que Están Viendo El Stream Que Este Wey Que Es Mi Papá Son Unos Yo No Soy Su Papá No Le Crean A ver ¿Dónde puedo Matar Algo Rápido Es que Si me Da la Curiosidad Si puede Desaparecer De ahí Rogelio Entonces Este Tú le dices A alguien Que decía Si no Había Muerto En serio Ni Ni Me Percate Bro Podemos Jugar Mi Buen Davis Necesita Ser Un Seguidor Muy Activo De la Página Para Que Yo Te Permita La Entrada Al Mundo Mientras Tanto No Se Puede Es Que Como Es Un Ream Las Invitaciones Están Ya Como Que De De hecho Solamente Me Queda Una Invitación Para Alguien Que Llegué Ahorita En vivo Que Puse Activo Muy Y Porque Fuera De Mi Casa Vine Por Un Poco De Niveles Con Permiso Con Permiso Ahí Les Voy Que Mejor Donde Buscar Nivel Que Con El Guarden Soy Muy Activo Bro De De hecho Es La Primera Vez Que Creo Que Te Veo Por Aquí Carnalito Ya Vamos Nomás Necesito Nivel Para La Etiqueta No es Como Si Pidiera Dos Niveles Con Uno Es Más Que Suficiente No Me Juzgues Recién Estoy Empezando Ok Y El Omivet Se Unió Al Real Ok Ah Ya Es Mirki Chawis Preguntaba El Omivet Que Si Te Veas Muerto Ya Te Entendí Ya Recordé Preguntaba Si Te Veas Muerto Y Le Dije Que No Porque No Me Pareció Que Te Hubieras Muerto Farts Farts Gracias Por Tu Poderoso Simo Like Carnalito Gracias Por Ese Apoyo Te Lo Agradezco De Coraz Zumbapu Ah Si Sigue Ahí Rogelio Es Que Me Da Mido Que Desaparezca Espero Que No Desaparezca Como El Pinche Jolote Que Me Traicionó Ojete Oye Tranquilo Lalo Es Que Se Largó Antes Antes de Ayer Quiero 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 Les Quede Algo Muy Claro A Los Nuevos Yo Cuando Les Digo Que Sean Muy Activos Me Refiero A Que Y Siempre Se Los Digo Les Pido Dos En Vivos Que Estén Seguidos Se Seguidos Y Tú Apenas Llevas Uno Tú Apenas Llevas Uno Necesito Espacio Pon Aquí Cosas Cuento Por Los Diez Papeles Lalo Basado Que Me Estás Enseñando A Tienda De Annie Que Es Lo Que Vende Señorita Que Es Lo Que Vende Que Se Puede Comprar Aquí Nomás No me Despachan Puerquito Cómo Ves Ah Muchas Gracias Por Los Cohetes Cuánto Le Debo Ay Cuántos Me Dio Aunque Yo Ni De Ser Tu Tía Chiquito Puedes Dejar De Fumar Espiral Que Te Está Haciendo Mal Ya Entendiste Mi Buen Ribay Que Deja De Fumar Esa Madre Casi Te Lo Dijo Así En Español Yo Usaré Mi Experiencia Donde Yo Quiera Son Dos Diamantes Está Muy Caro ¿No? Más Más Que Nada Porque Son Me Dices Como Dos Cohetes Está Muy Caro El Buen Wasp Nos Sigue Desde Hace 237 Días Vámonos Está muy caro, o sea, no no sé Diego, hola gracias por tu poderosimo like, te agradezco mucho el apoyo, ¿qué es lo que más vende señorita? ¿qué vende más? quiero conocer más del negocio te di siete y encima están en oferta, si se queja vaya a comprar en otro lado, ¡ah! 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 ¿sabe qué? me voy a ir a otro lugar a comprar jajajaja un trato que los conviene a los dos un trato, ¿vende esa calabaza o es decoración? a ver, yo también tengo mi vendo calabazas con carita ¿y esas en cuánto están? ¿en cuánto le puedo comprar una? me voy a poner esta jajajaja pues vaya, vaya, se va uno y vienen mil clientes, ¡ah! ¡nomás! aunque no lo crean ella lo estará diciendo ahorita por el juego pero aunque no lo crean, yo si hubo un tiempo que siempre decía eso cuando yo baneaba alguien de la página les decía un hater menos, pero al rato van a llegar mejores seguidores jajajaja si tú me das todos tus diamantes, yo te los duplico mi buen Elvin, sinceramente me estás dando miedo, como que siento que estás utilizando hacks o algo así algo como que de trampa, no sé soy bien nuevo, me acaban de dar un fan destacado y solo estuve en dos streams Facebook y su algoritmo para el fan destacado ¡ah! se volvió Wither yo soy yo soy Don Creeper vendo dos calabazas con carita a seis diamantes ¡hey! eso sí está muy caro jajajaja no le dije que sí pero ya me las aventó jajajaja es para terminar mi granja no sé Elvin me estás dando cosa carnal nomás donde dejé mis diamantes se supone ¡ay! los guardé aquí que estúpido así es que ¿dónde estaba mi cartera? ¿no? le digo a lo ok no sé y si no le pago ¡ah! señor esqueleto y si no le pago ¿cuál es el problema? es que mi familia anda como que en un mercado de dulces jajajaja entonces andaba mandando un mensaje así como que si vende estos dulces avísenme jajajaja y si no me paga morirá ¿cuánto era señorita? ¿cuánto era? yo escuché ¿cuánto me decían las calabazas? dos calabazas con carita a seis diamantes rayos creo que ahí están seis ¿no? espero no haber contado mal oiga creo que le di siete me regresa mi cambio y si voy a una aldea hago huerto de calabazas hago unas tijeras y ya solo es roll dice ese carnalito Anaís es Lalo el que consume esa cosa recuerda que la otra vez dio un tarjetoso güey que ya deje de fumar esa madre jajaja Lalo este mundo cambia a la gente jajaja los hace raros ay señorita zombie jajaja no mayo yo nomás tengo el del creeper ahorita a ver señorita sáquese una selfie ¿no? salude salude porfa para mi fotografía eso a ver déjenme a ver si puedo sacar una captura de pantalla ahí está creo que si la pude sacar una captura de pantalla que después la publicaré ¿no? jajaja jajaja se puso a bailar atrás de mi se ve bien chistoso jajaja dice no hay devolución como cambio le doy una cabeza de esqueleto como máscara para este Halloween muchas gracias Eder Vera gracias por tu poderoso like te agradezco mucho el apoyo ay como quito la tercera persona jajaja no más André gracias por tu poderoso like carmelito gracias por ese apoyo eh y a poco aquí duerme a poco aquí cabe para dormir porque yo no veo una cama buenas noches este yo si me voy a ir a dormir tengo un libro de rompibilidad 3 a 6 diamantes lo tomas o lo dejas ah no ese si no lo quiero jajaja ese si no por el momento no gracias por el momento estoy bien jajaja André Geraldo gracias por tu poderoso like carmelito gracias a todas las personas que están llegando al en vivo nunca habíamos tenido tanta gente durante toda la semana y yo les agradezco mucho ese apoyo estoy traumado jajaja estoy traumadísimo les agradezco sus follow sus likes sus corazones sus me enoja sus me entristece sus me divierte jajaja no hombre si me meto a dormir donde está Rogelio aquí hay cama aquí donde yo estoy hay otra cama extra así estás aquí jajaja 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 yo no fumo pues parece Roddy a la va ya les iba a escribir duérmanse o sálganse cállate si llegaste a las 123 personas el lunes si nomás que genial que genial oiga porque me pega me estoy recargando aquí jajaja jajaja ese lalito se quiere morir reba sigue el ejemplo de tu papá y vas a acabar mal jajaja loboso salió del ream tengo entendido que creo que aquí hay skins ¿no? de las gratuitas que son así como que de miedo ¿no? a ver vamos a ver que hay pero si cambiamos a alguien va a ser este wey aspectos dale que sí eso quiero pero me pega si no hago lo mismo que él ese carnal jajaja jajaja no me interesa no me interesa ese libro es que muchos libros encantados yo ya tengo yo tengo una biblioteca de muchos libros encantados no sé que otro encantamiento tenga fue la mejor skin que me encontré para así como que para Halloween y el mes de octubre y todo este show y toda esta onda muchachos o a ver en lo que está ahí bueno si no quiere comprar bueno si no quiere comprar nada vaya para otro lado me espanta los clientes ¡hey! miren por acá le podemos robar la merca vendo leche ah me interesa me interesa ¡hey! ¡buenas tardes! no más ¿a dónde quedó el cofre de lentes? creo que sí lo agarró ella no se rompió porque sí lo piqué con el de toque de seda ya le arreglé la 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 tienda ¡ay! ¿a dónde se fue? la perdí de vista no pues nadie está entendiendo la tienda ¿a qué onda con este servicio? fuera de broma ¿para dónde se fue? que no la vi nada más vi que caminó hacia allá y ya un ladrón ¡ayuda! ¿cómo que un ladrón? ¿de qué me hablas? me están robando ¿a dónde se fue? es que trae esa cosa y no la veo en el mapa no creo que se haya metido aquí ¿o sí? no David gracias por tu poderosismo like carnalito gracias por ese apoyo todos funen a Lalo es un ratero no no le robé no le robé nada ¿saben qué es lo peor? que de seguro está agachada y ni siquiera la puedo ver ¿saben qué es lo peor? ¿alguien apareció ya? ¿será? no deja progresar dice rompió mi pobre tienda no deja progresar ¿tienes? grabo graba no creo que eso sí no lo tengo no pero no rompí tu tienda ahora regreso ¿ok carnalito? no nos vemos y Athena Rayo gracias por tu poderosismo like te agradezco mucho ese apoyo ah caray según a esto si no es ella no sé quién estoy persiguiendo ella era la única que tenía ese bloque ah ya la vi con razón no la veo con razón no la puedo encontrar ¿qué haces en el techo de mi casa? nada disfrutando la vista disfrutando de 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 todo hey suelte mi caballo ya se me echó a correr hey Lalo dice ¿por qué traes esa espada en tu mano? no más rayos creo que aún así agarró el más rápido y creo que yo me equivoqué de agarrar el caballo ah su máquina el loboso le empezó a avanzar a su casa ¿qué pido? ¿qué onda con la casa del loboso? ¿qué onda con la casa del loboso? mi caballo no brinca este güey no brinca vas a dejar aquí mi pobre caballo no me quiero meter porque si me meto este güey no salta ok esta vez si la perdí de vista MSJ MSJ a ver verde explotó ¿qué onda con la casa del lobo? por Oigan, hay que irnos a dormir Militras, así no se puede Nomás, nomás agarró y pun Y si me voy en caballo voy a llevarme el otro Va muy pero muy lento Vayan a dormir muchachos Pues yo digo que te metas porque tus cosas están ahí flotando Yo no llevaba bolsa para Pues embolsar esa cosa Pero yo digo que te tienes que meter Para recoger tus cosas porque ahí se quedaron Yo no metí nada, yo no llevaba bolsa esta vez Ahora si me agarró de sorpresa Cuando sé que va a suceder algo así Pues yo voy cargando ahí mis bolsas de basura Y todo ese show Y ahorita no iba cargando nada Quien falta por dormir duerma Me falta uno No, o sea, si primita Pero o sea, siempre estoy así como que En alerta cuando Cuando va a suceder algo así Pues voy y llevo mi bolsita de basura Si yo estoy en el end Ay, aquí no puedo hacer baile Si es cierto ¿Dónde está mi otra skin? Mi otra skin Yo le voy Lalo Yo le Yo me voy Lalo Suerte Ya te vas Wasp Ok, cuídate mucho carnal Nos vemos para la próxima Más al rato juego Ok, mi buen Wasp Está muy bien Por romper mi tienda Que estas están así como que De vez en cuando por ahí, ¿no? Ya regresó tu hijo o papá Dice el buen Rivai Ok, bienvenido Y tu otro caballo primito Los dejé ahí adentro Ay, pero no le puse cuerda Nada más me metí a mi casa y ya Me fui Dice Nelson Hola, su nuevo Bienvenido mi buen Nelson Al stream, papu Bienvenido Este era mío Estoy en el end No en el nether Ok No le sé a los nombres del mundo Dice el buen Evans Hola, su nuevo Bienvenido mi buen Evans Al stream, papu Bienvenido carnal A ver Amarremos al potro Ey, un momento ¿De dónde agarré yo tanta piedra? Ah, creo que la otra cuerda Sí desapareció Pero ya ni modo Ahorita hacemos otra Qué tonto Yo dejando esas cosas Aquí afuera de la calle No, aquí no Ya me iba a poner a hacer otra Pero aquí están Estoy pensando en cambiar El nombre de mi página A jrcraft ¿Te parece bien? No sé carnalito Eso ya depende de cada quien Si tú se la quieres cambiar Pues ya es decisión tuya Es decisión tuya Cambiarle el nombre a tu página Y es como a ti te guste Carnalito Tengo curiosidad por la casa De la mamaguchis Buenas ¿Cómo está? Estoy muy bien Y buen Evans Todo normal y todo tranquilo Nomás ¿Quién me hizo semejante? Dios Jesus Jesus Christ Literal La perforaron toda Qué asco Es que no les echo las puertas Pero No es la idea Que perforen la muralla Nomás Hasta le rompieron la conexión Y que malditos Hola Soy nuevo Salúdame Luis Jafet Bienvenido al stream Saluditos carnal Bienvenido Miren muchachos Hay una situación Con dicha persona Que estoy en su hogar Hay una situación Con este papu No ha venido En todo el en vivo Ni siquiera ha venido A dejar su like Que bueno Obviamente nunca comenta O sea nunca comenta Todo bien Todo correcto ¿Cómo va la serie? Pues hay más o menos Hay poquito a poquito Con fails Y risas Y todo ese show Sinceramente Le voy a poner Lalo SuperJR No Le pones eso Y si te bloqueo ¿Cuál es la situación Con este carnal? Sinceramente No sé qué hacerle Por haber destruido El Nether No La El End No sé qué hacerle No sé si Expulsarlo De la serie Porque ha habido Varias situaciones Con él O si permitirle La jugabilidad Todavía Pero bueno De que no va a entrar hoy No va a entrar hoy Pero si tengo así Como que la curiosidad De que no sé Qué hacerle Al buen Alan Porque si fue Un desmadre total Lo que se causó Allá O sea si fue Una destrucción total Ah yo Tiene T En la casa No o sea Tampoco voy a destruirla Estoy tentado En que Darle la expulsión Y pues obviamente Recuerden que yo Luego regalo Las casas Pero no sé Sinceramente No sé Es que si fue Una destrucción Así Cañona O sea Cierto que me quería Poner este Mi skin Ahí está El server O mundo Es un Ream Carnalito Un Ream No ma Cómo no tengo El casco puesto Me quedé Con la máscara Del creeper Ahí está Necesito Tijeras Pero pues Aún lo sigo Pensando Pero si Durante toda Esta semana No creo Darle el permiso De jugar Siento que Sería su Principal castigo No jugar En el mundo Durante una semana Primito Se te retrasó Un poco El directo Es el en vivo O el juego Creo que es el juego Crees que Ya vaya mejor O es mi voz Más que nada Porque luego Si se retrasa El juego Pero no sé Si es mi voz Si es la que sienten Así que lleva Así como que El retraso Cuando yo hablo A poco no tengo Tijeras Yo juraría Que tenía Tijeras Vale bueno bro Es Vanilla Verdad Y si metes Mods de protección Es tu voz Rayos No me gusta mucho Cuando se hace Ese retraso De voz A ver Vamos a ver Si girando la cámara Porque normalmente Tengo que reiniciar El en vivo Y eso no me agrada Mucho A ver A ver si De alguna forma Se arreglo De esa forma Si no pues F Si no ahorita Reiniciamos el en vivo Va Y por cierto Creo que acabo de ver Que yo si tengo Ungos azules En mi baúl Creo Creo No se si vi bien Pero creo que si Tenía uno por ahí Ay que tonto Cuanto tiempo Llevamos en vivo Una hora Cuarenta y cuatro Minutos Igual Y chance Si reinicio El en vivo Mejor no Para que no tengamos Este problema Santiago Urbano Gracias por tu Poder Oximo Like Te agradezco Mucho El apoyo Encontré tu cartera Me das un poco De polvo Ya deja de fumar Esa madre Mi buen Ribay Deja de fumar Ya no le hagas A eso Ahora con que andas Con los hongos No No Osea Es que tu pedías Hace rato Un hongo azul Y creo que Tengo un hongo azul En mi baúl Pero no Yo no ando Con los hongos Yo no le hago A esa madre Van a decir A que viniste Aquí Lalito Vienes a pelear Con el guarden Eh Hasta creen Este No Vine por telaraña Pero Para eso Son las tijeras Pero como me subo Aquí Si si Pensaban Que Lalito Venía a pelear Con el guarden No Están muy mal Yo nomas Vengo por telaraña Solamente Nicole U V N Gracias por tu like Te agradezco mucho El apoyo Nada más Espero no perderme Porque la última vez Que vine aquí A este lugar Por Diorita Si me perdí En esta porquería Y me tardé mucho En salir Que claro Eso lo hice Fuera de stream Porque Si me tardé Horrores Si fue así como Que carajo Ya me quiero ir de aquí No encuentro la salida Lo que ando Buscando ahorita Es algo que se le Conoce como Un spawner De arañas Esa mugre Siempre está Repleta No mamá Si quieren dormir Y yo estoy aquí adentro No me traje cama Voy Ah bueno Ahorita si puedo hacer esto Ahora si me puedo salir Bueno muchachos Creo que voy a reiniciar El en vivo Para que vaya Un poquito mejor Si no llegamos Como lo puedo explicar Pero bueno Muchas gracias A todas las personitas Que apoyaron Este primer en vivo Voy a repetirlo Otra vez Para que se corrija Mi voz Pero mientras tanto Gracias a la primita Nay, Rivai, Nicole, Santiago Nelson, Luis, Raúl Omivet Smirki Chawis Camilo Y pues A las demás personitas Que están aquí En el directo Voy a reiniciar El en vivo Ya te vas a la morada No Voy a hacerlo Todavía aquí O sea Te voy a empezar Un en vivo Aquí Pero más que nada Es para que se arregle Mi voz Si no quieres el hongo Me lo das a mí Ese güey Ya deja de De fumar esa madre De como que no Estás tomando agua Primito No Bueno Tomo agua Pero No estoy con los hongos O prefieres todo Con Vanilla Como que vanilla No entiendo eso Carnal Como que vanilla No entiendo eso Pero bueno Dejen reinicio El en vivo Dejenlo reinicio Y ahorita le seguimos Un ratito más Aquí en el minecraft Va Aquí Encuérrate Para el público No Porque quieres Que me encuere No Denúdate Deja que No Por qué Por qué Sacando piel Ah Verdad Que decían Dice Adiós Mi buena mamá Guchis Ahorita aprendo Otro en vivo Ahorita aprendemos Otro Más que nada Por el problema Only Chan Gracias por tu Poder Decimos Like Es que por las reacciones Y los espectadores No me quiero No lo quiero reiniciar Pero si es necesario Porque si no Se traba mucho Este rollo Se traba mucho Y no se ve muy padre Entonces Reiniciamos rápido Y ahorita regreso Con ustedes No se olviden De dejar su like Seguir la página Yo ahorita regreso Bye